Conocer el lenguaje de Visual Basic tiene una serie de posibilidades muy por encima de lo que hace la grabadora de macros. En unos segundos te explicaré la estructura de una macro dentro de Microsoft Excel. El editor de Visual Basic será la aplicación que vamos a utilizar para crear todas las macros que nos ayudarán a automatizar las tareas necesarias. Para organizar las macros deberemos crear algo a lo que le llamamos módulos. Un módulo en Visual Basic para Excel es la herramienta que nos va a permitir agrupar los procedimientos y funciones que serán programados para realizar una acción concreta. Para insertar un nuevo módulo realizaremos el procedimiento siguiente. Una vez abierto el libro de Excel presionamos el comando Alt más F11 para abrir el editor de Visual Basic. Se abrirá una ventana como en el entorno regular de Windows que tiene las clásicas barras de menú y barras de herramientas que se encuentran en la parte superior. Vayamos al menú insertar y dentro de este encontrarás tres opciones, user form, módulos y módulos de clase. En este caso vamos a seleccionar módulo. Observarás que se abre una ventana en blanco y del lado derecho que será el lugar en donde organizaremos todas las instrucciones en cada procedimiento. Antes de crear un procedimiento sencillo deberás saber que existen tres tipos. Procedimientos sub, también llamados subrutinas. Procedimientos function, a los que llamamos funciones. Y procedimientos property o procedimientos de propiedad. Por el momento nos enfocaremos a los procedimientos sub o subrutinas, de los cuales podemos decir que los procedimientos sub y en sub son aquellos que realizan una serie de acciones específicas. Estas rutinas pueden estar compuestas por todas las líneas de código que necesitamos, sin embargo cuando se convierten en algo muy largo se hacen muy complejos. Por ello será mejor separarlos en procedimientos más pequeños, todo dependerá de la habilidad de la persona que los desarrolle. De esta forma será más sencillo encontrar y modificar un procedimiento si fuera necesario. Dentro de los procedimientos sub se agrupan dos tipos, los procedimientos generales y los procedimientos de eventos. ¿Qué son los procedimientos generales? Los procedimientos generales son aquellos que se declaran en un módulo. Cuando se define un procedimiento de este tipo, se le debe llamar desde la aplicación, ya sea por un botón, un comando u otros elementos. Por otro lado, existen los procedimientos de evento y se les llama así, ya que su ejecución depende de eventos provocados por el usuario o por el sistema. Si un objeto reconoce que se ha producido un evento, llamará de manera automática al procedimiento. Conozcamos la sintaxis de los procedimientos sub. Cualquier procedimiento sub obligatoriamente debe iniciar con la sentencia sub, que indica el inicio de la macro. Seguido de este, estableceremos su nombre para el procedimiento y la sentencia en sub, que indica el fin del mismo. Realicemos un ejemplo utilizando un procedimiento sub. Dentro del módulo, escribimos sub, seguido del nombre, que en este caso le llamaremos mi macro. Abrimos y cerramos paréntesis y presionamos enter. Notarás que automáticamente se despliega el fin del procedimiento con el texto en sub. Y dentro de estos dos, podremos escribir las instrucciones que deberá realizar la macro. Para este pequeño ejemplo, pediremos que escriba Microsoft Excel a todo nivel en la celda A7. Lo haremos de la siguiente manera. Escribimos application para referirnos a la aplicación Excel, seguido de un punto, worksheets, y entre paréntesis, comillas, hoja 2. Nuevamente un punto y range para indicar el rango, que entre paréntesis es la celda A7. Por último, value, que sea igual al texto Microsoft Excel a todo nivel. En esta línea, estoy indicando que estamos trabajando con un objeto range, indicándole que nos referimos a la celda A7. Para ejecutar el código desde el editor de Visual Basic, ponemos el puntero en cualquier parte de la macro y podremos ir al menú ejecutar. Y hacer clic en ejecutar sub, user form. Otra forma será haciendo clic en la barra de herramientas, en el icono de play de color verde. O en el mejor de los casos, con tan solo presionar F5, se ejecutará esta acción. Ejecutas de la forma que más te convenga e instantáneamente el texto Microsoft Excel a todo nivel se escribirá en la celda A7. Y de este objeto, indicamos que deseamos establecer un nuevo valor para la propiedad value. Recuerda que el objeto range depende del objeto worksheets. Veamos otra forma de realizar esta acción, pero cambiemos un poco el panorama. En el siguiente procedimiento, al que llamamos mi macro 2, tenemos prácticamente la misma acción, pero con un cambio importante. Notarás que en la primera macro, indicábamos la hoja en donde deseábamos escribir el texto. Sin embargo, en mi macro 2, he cambiado worksheets por active sheet. Es decir, que en lugar de elegir la celda A7 de la hoja 2, esta elegirá la celda A7, pero de la hoja que tengamos activa en ese momento. Entonces, si yo me encuentro en la hoja A3 y ejecuto la macro, se escribirá Microsoft Excel a todo nivel en la hoja A7 de la hoja 3. Y lo mismo sucederá si yo ejecuto la macro y me encuentro dentro de la hoja 4. Este fue un pequeño ejercicio para mostrar a todos aquellos que apenas conocen los conceptos de las macros y vayan encaminando sus conocimientos con este y otros ejemplos que ellos mismos se vayan proponiendo. No pierdas de vista la importancia de la jerarquía de objetos, ya que esta te ayudará a aclarar fácilmente lo que deseas hacer en cada uno de los casos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si es el primer video que ves de esta serie, te invito a que busques la lista de reproducción curso de macros, ya que podrás relacionar los conceptos que en este video mencionamos. Como en cada video, te recuerdo que si estás invirtiendo más tiempo en el análisis que en el procesamiento, es porque estás haciendo algo bien. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.